Ahí está la presa de lo que llovió ayer, anoche aquí en Jalitos, saludos a toda mi gente, ahí está mi peque, írala, tomándose fotos, a veces no se me cae, entonces sí me tengo que aventar al agua para sacarla, saludos a toda mi gente, ojalá estén bien, saludos desde Jaluzotitlán les manda el ti 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 13, ahí está la cuñada Chuyita con sus hijos, ahí está Ángel, faltó el ave, está trabajando y Carlitos anda de vago en la moto, gastando gas, pero ahí estamos miren, así está la presa hoy, así que llovió wey, llovió fuerte, vean nomás que chulada, ahí está el hotel, vean nomás como está, nomás está cayendo aquí la compuertas más, casi por el río no está muy crecido, saludos a toda mi gente ahí del youtube y gracias por ver los videos del tigre 13, siempre agradecido, gracias por los comentarios, los likes y gracias a los que dan para abajo también, aquí estamos miren, en la noragua, en la presa, un día muy agradable, gracias a nuestro Dios que siempre nos da la posibilidad de venir a Jaluz, miren nomás que chulada, acá me salió Pedro y la suegra, yo pensé que estaban acá abajo, y acá están, no hombre, se me escondieron, ahí está la suegra, ahí está la suegra con Pedro, y la cuñada, y mi amor, allá está arriba, miren nomás que chulada, se ve bonito cuando va cayendo el agua, nomás que como que viene con mucho lodo, se mira muy prieta, saluditos a los que comentaron en el otro video, del restaurante La Isla, saluditos Guadalupe J.O.G., saluditos a Medio Humano, Japo Humano dice, y el otro quien era, ahorita los miré así de repente, a Noé Sánchez, a Eric, Eric, saluditos para todos ustedes, esperando que estén bien, saludos desde Jaluz de Island, de aquí de la presa, miren nomás que chulada, esto sí es una chulada, sin modo que digan que no, ya todos quisieran estar aquí, miren nomás, no hombre, anoche estuvo fuerte la pinche lluvia, los rayos, todos nos estaban asustando, ahí está la iglesia del, que del padre Trampitas, así dicen, yo nomás digo lo que oigo, para que después nos digan que yo dije, saludos, saluditos, Eric, ¿está hondo o qué? ¿eh? ¿sí está hondo? sí, mira ahí nos bajamos bien a gusto, sí, híjole, no, ahí me da miedo, me mareo, ¿no? ahí está mi amor, espérame, ahorita vengo, ahorita vengo, ahí está, saluditos, Eric, Eric González Mejía, y gracias por ver los videos, del Tigre 13, de la Pequeña Traviesa, miren, ahí está la presa, salud, saludos a todos los que comentan, hay unos videos que no les he comentado, porque no ha tenido chance, pero ya les comento en el otro, ya se cayó, se cayó caro, la hija del ave, ¿o qué va a hacer? déjale que se caiga, a ver qué va a hacer, ¿quién la va a sacar? Ande cabrón, ahí está la cuñada, la suegra y Pedro, venimos aquí, un ratito a pasarla, todavía aquí a la fiesta, a la fiesta nomás, a la presa, ahí está mi amor, ¿dónde vas a ir? ahí me vas tomando tú y yo, aguas, ay, ándale, te andabas yendo, todo por estar cerca de allí, ay amor, ya me lo te caías, espérame, espérame ahí, ahí voy, se me que no le puse pausa, ahí está, saluditos, como dice, me voy, me fui, vaya Dios, titi, tigre 13, de puro jalitos, voy a cortar ese, porque se me que no puse pausa, y, 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 Gracias.